Esta es una idea que surgió del Consejo de Discapacidad de la Comisión de Inclusión Educativa. La idea fue generar talleres vivenciales en donde nos podamos poner en el lugar de una persona con discapacidad. Son varios talleres y fue convocado más que nada a docentes, psicólogos que trabajan en el área de discapacidad, pero también cualquier persona podía acercarse y vivir la experiencia. Tuvimos el taller vivencial de discapacidad motora, donde la gente se pudo poner en una silla de ruedas y vivenciar y enfrentarse con las diferentes barreras que viven a diario. También tenemos el taller de discapacidad visual, donde simulan una ciudad y donde pueden recorrer a ciegas y saber lo que es ponerse en el lugar de una persona con discapacidad visual. Y así varios talleres más que pudieron vivenciar las ciento y pico de personas que estuvieron ahí. A mí me generó el taller de disminución visual, me generó empatía real. Y te explico por qué. El espacio está totalmente preparado para que uno, que puede ver desde lo cotidiano, todos los días y que pasa por alto tantos detalles, digamos, vivencie lo que le sucede a una persona que no tiene esta capacidad o que tiene dificultad visual. Y esto hizo, digamos, ponernos empáticamente en el lugar de una persona que tiene esta dificultad para poder abordar a este tipo de personas desde el mejor lugar posible. Una experiencia muy linda. Estaría bueno que la gente pueda llegar a poder venir, de vivir esta experiencia, porque la verdad que poder ayudar al resto de la gente y ser voluntario es muy lindo. La verdad que la municipalidad lo que está haciendo es que la gente pueda venir, pueda venir a esta experiencia y reconocer los hechos que se dan en la vida. La verdad que es muy bueno y que los invito también a que vengan a vivir la experiencia.